Bueno, pues ya es oficial, Casemiro es nuevo jugador del Manchester United, empezamos. Bueno chicos, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más, bienvenidos al canal, nuevo vídeo en el que vamos a finiquitar ya el tema de Casemiro y vamos a hacer la mini previa del partido de esta noche entre el Celta y el Real Madrid, partido en el cual ya avanzo que no voy a estar reaccionando a él ni en directo ni luego en vídeo porque tengo una boda a esa hora y lógicamente pues me es imposible ver el partido. Bueno, verlo, igual verlo en el banquete mientras estoy cenando lo puedo poner con el móvil pero no puedo hacer directo ni voy a estar en casa, que por cierto ya estaréis viendo que ya estoy de nuevo en Salamanca ya esta semana, el lunes empezamos los directos, que de hecho también avanzo, antes de que se me olvide el lunes, despedida de Casemiro a las once y media, estaremos en directo en mi canal de Twitch viendo esa despedida, reaccionando a esa despedida, espero que no me pase como con la de Ramos que no se me salten las lágrimas porque ya lo fui diciendo estos días atrás con lo de Casemiro cuando parecía que se iba a ir, que me daba penita, porque al fin y al cabo, lo dije en el vídeo de ayer ha sido historia, ha sido leyenda del madridismo ayer viendo algunos vídeos suyos de sus mejores momentos aquí en el Madrid o la carta de despedida de Modric y de Kroos casi cae alguna lagrimita, entonces igual el lunes igual el lunes en directo se me cae alguna que otra pero bueno, rápidamente, a ver, lo hemos dicho todo estas semanas bueno, estas semanas no, esta semana atrás los últimos tres vídeos han ido de lo de Casemiro al United creo que no me dejo nada que decir de Casemiro si acaso, bueno, las cifras, que al final ya son las cifras reales que son 70 millones fijos más 15 en variables el primer día os dije que iban a ser 80 fijos y que hablaran de que igual unos 10 en variables el segundo día bajaron la cosa a 60 fijos más 10 en variables y ahora ya se ha estipulado que son 70 fijos más 15 en variables es decir, si sale todo bien, podían llegar a ser 85 millones es decir, lo que se pagó por Chomeny, 80 más 20 Chomeny bueno, está bien, está bien el precio, la verdad es que yo creo que es un precio que si lo comparas, por ejemplo, con con cómo está el mercado, no, pero con lo que ha sacado Madrid de dinero por otros jugadores, está bastante bien al fin y al cabo, lo dije el otro día porque Cristiano se sacaron 100 millones en su día cuando ya tenía 32 años, creo recordar el Madrid siempre que deja salir a sus estrellas no las malvende, es decir, acordémonos del caso Morata por ejemplo, al Chelsea, 80 millones Di María, el United, 75 millones o Zila Larsen al 80 millones al fin y al cabo, el Madrid no suele regalar a sus estrellas cuando tienen años todavía, por ejemplo me vais a decir, no Diego, mira el año pasado Ramos o mira Marcelo, acababan contrato es distinto, no es lo mismo y son jugadores que te pueden dar rendimiento hasta, o sea, rendimiento a una vez marchándose del Madrid Odegaard creo que fueron 50 millones el año pasado a Larsenal también, es decir, jugadores que quieren irse del Madrid y que saben que le pueden sacar rendimiento vale, te facilito la salida pero no te vas a ir barato es decir, creo que el Madrid en ese aspecto deja salir a sus estrellas que es una cosa que también recriminaban mucho ayer por Twitter, lo leía que cómo es posible que el Madrid deje marchar a Casemiro bueno, mira, yo creo que el Madrid es un club señor que saben que Casemiro ha dado todo aquí no puede dar más es decir, ha ganado todo en el Madrid ha sido un jugador que ha sido leyenda se ha comportado como un señor siempre habrá pedido salir habrá llegado a la oferta del United que le mejoran lo que cobra aquí aquí que estaba cobrando cerca de los 9 netos y en el United va a cobrar 12 netos más 4 en variables en función de objetivos es decir, puede llegar a 16 netos encima lo ofrecen 5 años y aquí en el Madrid no iba a tener el Madrid cuando cumple los 30 años ya va sumando de uno en uno en los años de renovación entonces le ha llegado dicha oferta a Casemiro y habrá dicho oye, mira, pues creo que me viene bien vosotros no vais a sufrir con mi pérdida porque van a pagar dinero por mi fichaje aparte habéis fichado a Chomení tenéis el sitio cubierto con este chaval oye, pues mira qué mejor que salen ganando las dos partes el Madrid porque ingresa puede llegar a ingresar 85 millones por él Casemiro porque va a tener 5 años de contrato cobrando más que en el Madrid y prueba nuevos desafíos prueba la Premier como le pasó a Varane también que Varane se fue quedando el año de contrato 50 millones lo dejó salir a Madrid quedando el año de contrato está bastante bien sacar 50 kilos por Varane entonces al fin y al cabo, bueno creo que nos viene bien a las dos partes lógicamente nosotros nos va a dejar un vacío asistencial ahí bastante gordo lo hemos dicho estos días atrás porque Chomení todavía está muy verde ahí Chomení no ha jugado nunca como único pivote ni en Francia ni en el Mónaco y claro, le va a costar al principio adaptarse a ese puesto pero bueno, mira esta noche ya va a jugar ahí en ese sitio ahora veremos la posibilización de esta noche y va a ser ya una primera prueba para él aparte de la de Almería que fue su primera prueba hoy la segunda y bueno, va a tardar yo creo que va no es una cosa que vaya a tardar poco en adaptarse no, va a llevar su tiempo al igual que Rüdiger a Rüdiger también le llevará su tiempo adaptarse ahí a a jugar en línea de 4 en vida en línea de 3 como venía haciéndolo en el Chelsea pero bueno son tiempos de adaptación de cada jugador lógicamente a Chomení le hubiera venido mejor que hubiera estado Casemiro para ver cómo juega Casemiro para jugar a veces con él también y ver cómo lo hace no es lo mismo verlo por la tele que verlo entrenando todos los días entonces creo que le iba a venir bien a Chomení que se hubiera quedado Casemiro al menos una temporada como decía yo el otro día yo a Casemiro no lo hubiera vendido pero si el año que viene o dentro de 2 me hubiera venido esta oferta lógicamente la hubiera aceptado pero ahora no porque es eso porque Chomení lleva un periodo de adaptación que igual si le pone titular ya todos los días si no lo hace tan bien pueden llegar críticas y no es muy bueno para un chaval de 22 años que le lleguen críticas en todo un Real Madrid puede tener bastante presión ahora de cara a suplir a Casemiro de manera inmediata como se lo va a exigir a Chomení es el miedo que tengo con la salida de Chomení que se le exija a Chomení demasiado que lleguen críticas por parte de ciertos aficionados que bueno ya ha visto críticas ayer en Twitter a Casemiro de no es que nos ha dejado tirados es que es un pesetero no a Casemiro no le puedes tachar nada es decir Casemiro nos ha dado todo Casemiro no es un pesetero simplemente ha visto la opción de probar nuevas metas nuevos desafíos probar una liga distinta no es pesetero es decir tú te crees que va a querer irse al United por dinero cuando aquí por 3 millones menos iba a estar bien lo que pasa es que no iba a tener los 5 años de contrato pero creo que simplemente es probar nuevas cosas cuando tú ganas todo en tu equipo ya dices pero para qué más tiene 5 Champions con el Madrid Casemiro ha ganado Champions ha ganado Ligas ha ganado Copas del Rey ha ganado Supercopa de Europa Supercopa de España Mundialito de Clubes ¿qué más le queda por ganar a Casemiro aquí? no le queda nada más entonces dice bueno mira 5 años de contrato en la Premier me voy a una nueva liga a un nuevo equipo a ver si puedo ganar también cosas con otro equipo que no sea el Madrid por probar nuevas cosas pero no por pesetero y no nos deja tirados no nos deja tirados porque Madrid ha fichado en su puesto a un jugador por 80 millones Casemiro eso lo sabe Casemiro sabe que Madrid nos iba a quedar cojo es igual que cuando se fue Xavi Alonso en su día al Bayern Xavi Alonso sabía que se quedaba cross aquí que no nos dejaba tirados entonces no pesetero puede decir a otro jugador pero a Casemiro en la vida le vas a poder decir pesetero porque Casemiro anda que no le habrán ofrecido contratos y contratos años atrás mejores que los que cobraron en Madrid y no se ha ido entonces creo que criticar a Casemiro no no es lo justo por ejemplo ayer salía cuando puse yo lo de Casemiro salía el vídeo mío de acordaos el mítico vídeo contra el Ayas de Casemiro pero que te han hecho y había gente que encima decía que no que es que lo criticaba yo vamos a ver no puedes decir que yo critico a Casemiro por un vídeo en un momento en el peor año de Madrid de los últimos 10 años el peor de la historia y y en el cual había un momento muy tenso con el Ayas es decir anda que no me habré cagado yo en la madre que parió a Cristiano en Benzema en Vinicius en Rodrigo en tal en todos cuando han estado mal porque en un momento caliente criticas a muchos jugadores es obvio a Casemiro el primero y a Moris a Cros a cualquiera todo el mundo pero una cosa es criticarlo en un momento caliente y otra cosa es más tarde en frío hablar mal de un jugador hablar tal a mi me habéis hablado me habéis oído hablar mal de de Kroos si por ejemplo de Kroos ha habido muchos días que he dicho joder es que Kroos en frío en frío hablo joder es que Kroos por ejemplo es que madre mía es que le cuesta tal vale ahí si pero de Casemiro a Casemiro lo único malo que puedo haber dicho algún día es que igual no sabe dar un pase de aquí a ahí adelante y eso es cierto eso no es ninguna mentira pero luego Casemiro de repente te suelta un pase de larga distancia que dices tú pero como lo ha hecho entonces críticas van a tener todos los jugadores siempre pero de ahí a criticar su honestidad al club su valía en el equipo o si es pesetero o no eso es distinto eso es muy distinto yo a Casemiro no tengo nada que reprocharle y ha sido el mejor medio centro defensivo junto a Makelele yo creo que ha tenido el Madrid en su historia no vas a tener nunca nada que decirle a Casemiro ni a Cristiano Cristiano por ejemplo en los últimos años yo decía joder Cristiano es que ya no es el mismo que antes porque no dribla y tal ¿significa que haya criticado a Cristiano? no significa que haya dicho pues que en ese momento no estaba bien entonces hay diferencias entre criticar a un jugador y decir lo que hace mal y lo que hace bien hay mucha diferencia pero bueno en fin gente hay para todo en Twitter más sobre todo pero bueno que eso que dejó un momento muy mítico con ese reaccionando del Ayer Real Madrid en ese Casemiro pero que tan hecho ese fue muy bueno eso pasará de historia y al igual que Casemiro en Madrid y ya para acabar vamos a la pizarrita vamos a ver el posible once para esta noche contra el Celta bueno este es el once que tenía guardado aquí ya lamentablemente hay que quitar a Casemiro ya no va a estar ni en el once ni en el banquillo ya lo quitaremos aquí cuando llegue algún fichaje si llega que por cierto esta semana ya estaremos más pendientes en Twitch en directo todas las mañanas y luego en el canal contando todo porque debería 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 de llegar a alguien no en el medio centro sino igual en la parte de arriba en el extremo derecho en la delantera debería de llegar a alguien la verdad pero bueno ya veremos Kroos también se pierde el partido así que Kroos no va a estar Rodrigo tampoco no entra en la convocatoria así que metemos por aquí a Valverde y más o menos más o menos yo creo que este podría ser el once perfectamente para el partido de esta noche repito no voy a estar en directo ni luego en vídeo porque no voy a estar viéndolo porque estoy en una boda pero creo que será más tal que así Courtois en portería Carvajal por la derecha que ya llega Mendy por izquierda Alaba Militao vuelve la pareja titular que no estuvo en Almería con Chomeny Camavinga Modric por ejemplo no descarto que entre Ceballos en vez de Camavinga la verdad no lo descartaría para nada pero bueno creo que en un principio de titulares sería Camavinga Modric Chomeny y luego arriba Valverde Vinicius y Benzema es decir en el ataque no hay más porque si no está Rodrigo no creo que salga Asensio si de verdad saca hoy Asensio a Ancelotti es para matarlo porque si de verdad estáis intentando que Asensio salga del club como lo metas hoy de titular no no o sea no quizá algún cambio que vea yo posible en el once para esta noche si acaso si acaso si acaso pues lo que he dicho meter a Ceballos aquí en vez de Camavinga por lo demás creo que debería de ser el once tal cual o Ceballos o Camavinga uno de los dos y el resto como lo estáis viendo no creo que haya más más variaciones partido que no va a ser fácil siempre fuera de casa en Vigo siempre nos cuesta bastante y menos si no va a estar Kroos no va a estar Rodrigo no va a estar Casemiro va a ser complicado pero bueno confío en que en que el equipo esta noche pueda pueda ganar aún así ante las bajas que hay y que sumemos otros tres puntos y que nos pongamos ahí arriba en la tabla con seis puntos con dos victorias pero bueno a ver qué tal qué tal se da voy dejando ya por aquí el vídeo chicos espero que os haya gustado espero que la próxima semana tengamos vídeos hablando de fichajes del Madrid o fichaje fichaje un fichaje no espero más tampoco y de salidas espero que Odriozola ya acabe de salir al Nottingham porque Lucas no va a salir entonces que salga Odriozola no podemos tener tres laterales en el equipo espero que Asensio también porque si no saldría gratis el año que viene y eso sería un mazazo brutal así que nada espero movimientos del Madrid la próxima semana los estaremos contando tanto en directo en mi canal de Twitch que ya digo que el lunes bueno el domingo habrá directo el reaccionando del Barça y el lunes a partir de las once y media el reaccionando a la despedida de Casemiro y luego hablando más de noticias de Madrid y tal que espero que haya la próxima semana y bastantes así irme a seguir por ahí si no lo hacéis suscribiros al canal y activar la campanita para no perderos ninguno de mis vídeos comenta que os ha parecido y recuerda que nos vemos en el próximo vídeo adiós